María Rufina de Naranjo, paz en su tumba. Desde el interior del velatorio, donde ustedes observan un cofre de portuario, les pasa a los restos de María Rufina, esposa de Filiberto Naranjo, un amigo, un compañero, una persona muy querida del barrio Milton Reyes. Lamentablemente nadie sabe cuándo va a morir, sabe cuándo lo hace, pero no sabe cuándo va a llegar el fin de su existencia. Amistades, familiares, se han dado cita para participar de esta segunda noche de velorio, despidiendo a María Rufina. ¿Qué pasó con su salud? Por favor, siguiente. Desde el día de hoy, pues cayó enfermo y con los exámenes que le hicieron, por supuesto que tenía cáncer en la columna. Como hija, ¿cuáles son los recuerdos más maravillosos de su persona? Con el ejemplo que nos ha dado, de honradez, de trabajo, de compartir, de compartir, de compartir, de su familia. ¿No decían que fue esta edad? Ella lo hacía. Y es por eso que ganaba. Y ellos le han sabido pagar muy bien. ¿O otra vez ganando? ¿Y qué puedo pedir a Dios? Muchas coronas. Quieres que se la lleve porque es su voluntad, a través de una... Nuevamente, ahí está. ¿Qué fue rápido? No sé qué ha hecho con él, pero bien, bueno. ¿Cómo es el cáncer? Lo ha repartido a algunos hermanos. Ciertamente yo me recuerdo. Ella se la ganó. Este quintal de arroz, pero empezó. Yo vi que le llevaba por acá. Tenía predestinado. Yo hace. Por ello. También como maestra. Se graduó. Una mujer muy estudiosa. Ya que se la llevó, que la cuide. Llena del Espíritu del Señor. Y derrame bendiciones también a nuestro hogar. Ayer día de su graduación. ¿Para qué hora está previsto el sepelio y a qué cementerio? Vamos a ir al cementerio nuevo para dejar su cuerpo. El día domingo, cuando sea en las 13 horas de la tarde, los restos de María Lufina serán trasladados a uno de los campos santos, al interior de nuestra comunidad guajilín. Pase la tumba recién abierta a nombre de María Lufina.